Bueno, vamos a ver lo que ha dejado la presentación de Pellegrini y Camioneros. Primero vamos a ver lo futbolístico, lo que nos gusta analizar, debatir, que tiene que ver con la pelotita, con el juego, con la estrategia, con lo que nos gusta. Y después vamos a ver lo repudiable, lo que no nos gusta, lo que nos harta. Exactamente, noche de sábado, porque hay fecha entre semana, Pellegrini y Camioneros, Pellegrini venía de ganarle a Tabacal en condición de visitante, Camioneros también de sumar el primer punto en el torneo, y parecía que iba a terminar empatado 0 a 0, porque sobre el final iba a aparecer la ventaja de Camioneros. Dos equipos necesitados. Que se tienen pica, Panchi, ¿no? Sí, señor. Hace un tiempo que cada vez que se enfrentan, los partidos salen calientes. ¿Te acordás que me espiaste la práctica alguna vez, el enojo que había por parte de Orellano con Módica? Bueno, era clave este partido para Camioneros que no habían ganado en el torneo, recién llevaban un punto en el campeonato. Más que nada pica entre entrenadores, ¿no? Exactamente. Y la victoria se iba a concretar en el segundo tiempo, ¿bien? Sí, señor. Cuando se abrieron los espacios, ahí está la maniobra de uno de los futbolistas de Camioneros, y la pelota que picaba cerca, ahí está lo que sucedía. Los goles llegaron a los 32 y a los 49. Sí, señor. Cuando ya se cumplía el tiempo iba a aparecer Castilla, pero antes... La oveja Alejandre. Sí, señor. Para poner el 1 a 0. Exactamente. Bueno, los dos no están teniendo el torneo que se esperaba, ¿no? O sea, bueno, ahora mete esta victoria a Camioneros y se acomoda un poco en la tabla. Obviamente el objetivo es clasificar en esta zona el que va con una marcha tremenda de talleres de Perico. Pero este era un partido importantísimo porque se encontraban dos equipos que estaban abajo en la tabla de posiciones. Golazo del Ejalde, no puede rechazar la última línea de Pellegrini, lo sorprende al arquero. Y el festejo, ya quedaban 7 minutos para que termine el juego. Era típico partido el que hacía el gol ganaba. Pellegrini iba a tener una situación de contra, lo va a terminar liquidando Camioneros. Sí. En lo que fue una noche que terminó en vergüenza en el estadio de la Liga. Acá pedían penal algunos. El arquero había ido a cabecear y iba a llegar la contra. Y el gol de Carlos Castilla, después de que fallen todos, el arquero volvía. Y Carlito Castilla le pega de una distancia importante. Cerraba el partido 2 a 2. Y ahí empezó lo triste, ¿no? Porque que los jugadores se peguen entre ellos es inentendible ya cuando termina el partido. Alguna pica que quedó, se fueron a quejar con el arbitraje la gente de Pellegrini. Sí. Pero después es vergonzoso lo otro. Porque, digamos, son jugadores que tienen, ellos tienen que saber que transmiten la cuestión de violencia hacia la gente. Y si tenés algún problema con algún jugador rival, y sos tan guapo, arreglado en otro momento, en otro lugar, no, en la cancha donde están tus compañeros. Pero lo que pasa siempre, empujones, insultos, algunas correteadas por algún lugar. Y cuando parecía que todo terminaba, que no era más que una calentura, se meten algunos hinchas. Entonces uno dice, el control policial, ¿dónde está? ¿Cómo los hinchas pasan de la tribuna al campo de juego? ¿Quién abre la puerta? ¿Por dónde entraron? ¿A dónde estaba la policía? Porque no dejan de entrar bombos, no dejan de entrar banderas, está bien, uno termina entendiendo los argumentos. Pero hay cuestiones que suceden, y que después te tiran los caballos encima, entran con caballos a la cancha, a disparar a la tribuna donde están los chicos, donde hay familia, donde estaban las familias de los jugadores, amenazaron a los periodistas que estaban filmando, entre ellos a Mariela Fuentes, que es notera de nuestro programa. La verdad, una vergüenza. Yo he pasado situaciones similares y parecidas, y la verdad que uno no entiende por qué pasan estas cuestiones. Otra vez el problema de los jugadores, que se terminaba ahí. Sí, la policía con la presencia policial ya era suficiente. El tema es que también uno se pregunta por qué entran los hinchas al campo de juego y no tienen que entrar más. O sea, si lo identifican no tienen que entrar más. Después la cobardía de pegar patada cuando está en el piso, la verdad impresionante. La patada que le dan a Mariano Guigo es descalificadora. Y esto está el video, así que tiene que actuar. Hay que identificar a los jugadores y a los hinchas, y lamentablemente ser implacables. Estábamos teniendo un tiempo de tranquilidad en el fútbol salteño. La policía había observado mucho accionar, mal accionar de algunos hinchas, le prohibió el ingreso. Se calmaron las agrupaciones, algunas, si bien es cierto, en algunos clubes se dividieron en dos, que eso termina siendo perjudicial. Ya habían entrado los hinchas y acá entra la policía a caballo, con la montada, a disparar a la tribuna, a la gente. Bala de goma, lo que sea, pero asusta, intimida, es una muestra de poder. Mirá cómo dispara. Donde está la gente es una muestra de poder que no la debe mostrar. Porque si vos tenés el poder y tenés un arma para prevenir, no la tenés que usar para reprimir. Y esto es lo que sucede y es una vergüenza. Entonces, hay policías que los llevan a la cancha, cobran por esto, porque son adicionales, cobran por esto. A veces no sienten el laburo y no les importa nada. Y termina siendo una vergüenza. Vergüenza que amenacen, vergüenza que disparen, vergüenza entrar a la cancha cuando en realidad se te metieron cuatro hinchas. Primero, prevení. No tienen por qué entrar los hinchas al campo de juego. Alguna puerta se abrió, algún alambrado se subió, algún control se eliminó. Y después comienzan todos a esgrimir sus razones. Los jugadores, todos estuvieron mal. Digo todo, a ver, uno dice todo y engloba todo. Quizá algunos jugadores quisieron separar, pero es bochornoso los dos jugadores, bochornoso los hinchas y bochornoso también los de la policía. Repudiable. De comienzo a final, lo que ha pasado en el desenlace del partido que se jugó el sábado por la noche en el estadio de la Liga. Una vez yo tuve un incidente en la cancha de gimnasia y lo sacamos al aire al que era en ese momento jefe de la policía. Sí. Al aire le dije que por qué no en cada operativo ponía gente capacitada y también se reunía con los periodistas deportivos que le iban a decir cómo trabaja. Porque tenía un problema en todo lado. ¿Y qué te dijo? Soberbiamente me dijo, sí, tiene razón Palopoli, a partir de la semana que viene lo vamos a llamar y esto lo vamos a tomar parte de esto. Nunca me llamaron, nunca se hizo nada. Tampoco yo pretendo que me llamen, pero que no te digan públicamente una cosa y después hagan otra. Porque el desconocimiento y la soberbia te terminan llevando a situaciones como esta.